Bueno y ahora establecemos un contacto con la señora Violeta Granera. Ella es el líder opositora y también coordinadora del Frente Amplio por la Democracia de Nicaragua. Bienvenida señora Granera. Muchas gracias Gustavo, a la orden. Así es, importante preguntarles en estos momentos, bueno, las condiciones. Ya está trabajando la misión de observadores de la OEA y está también el señor Penco activado junto a la misión. Ustedes han dicho, además de declararlo non grato, que la imparcialidad de la misión de observación de la OEA estaría comprometida. ¿Por qué? Primero muchísimas gracias por permitirme dirigirme al pueblo de Costa Rica con tantos hermanos que han recibido una gran acogida y por lo que estamos muy agradecidos. Quiero hacer tres puntualizaciones. En primer lugar, lo que va a pasar el próximo 5 de noviembre no son elecciones. La gente no va a votar para decidir. Todo esto está controlado absolutamente por el Consejo Supremo Electoral que está al servicio del señor Ortega. Esto ya ha venido pasando desde 2008. En el 2011 la OEA, el Centro Carter y la misma OEA emitieron una serie de retentaciones de las cuales ninguna se ha cumplido. La única reforma que se ha hecho recientemente a la ley electoral fue para permitir que la gente votara sin estar registrada en el padrón electoral de cada junta receptora de votos. La primera puntualización que es importante dar a conocer. Nosotros en el Frente A por la Embracia no estamos dispuestos a seguir jugando con las reglas del dictador. Ya esta sexta fase electoral y nosotros creemos que las energías de los nicaragüenses, hombres y mujeres, tienen que estar dirigidas a exigir que hayan condiciones para que se puedan realizar verdaderas elecciones donde no solo se deposita el voto, sino que ese voto decida, que es la esencia de una elección libre, transparente y competitiva. La segunda puntualización que quiero hacer es que el año pasado efectivamente fuimos excluidos de manera absolutamente arbitraria de la farsa electoral del 2016 y además más del 70% de la ciudadanía nicaragüense no fue a votar dando un grito silencioso pero potente a la forma como se están administrando las farsas electorales en Nicaragua. Así es que aquí no se ha implementado ninguna recomendación. No hay ningún cambio de la farsa del año pasado que, repito, fue rechazada por más del 70% de los nicaragüenses. Y así las cosas, señora Granera, ¿usted cree que los nicaragüenses van a salir a votar? ¿Cómo está la movilización, el sentimiento de la gente conociendo todo este panorama a poco menos de 20 días? El pueblo de Nicaragua ha tomado clara conciencia de que debe exigir que su voto se respete y no lo va a votar en una nueva farsa electoral. La venida de la OEA lamentablemente ha sido tardía, limitada y para ponerle el tapón al voto se nombró a un mes de misión que hemos efectivamente una serie de organizaciones políticas y de sociedad civil lo hemos declarado non grato no por capricho, sino porque este señor ha venido desde la farsa del 2008 acompañando en el grupo del CELA, que todos sabemos que el único que organizó Chávez para contraponerse a la OEA y el único que fue invitado a esas farsas electorales, no solo sino que hizo declaraciones públicas durante todas estas farsas y en la última especialmente, pues una cosa que fue tan obvia para los nicaragüenses pero también para la comunidad internacional diciendo que fue impresionado de la cantidad Pero ustedes pedían, yo recuerdo en muchas oportunidades que vimos noticias que la misma oposición y que el Frente Amplio, señora Violeta, ustedes estaban pidiendo eso, ¿no? El Frente Amplio lo pedía, la oposición en Nicaragua lo pedía, pedían que la OEA llegara con una misión de observación entonces ahora está toda esta situación planteada. Exactamente, pero quiero aclarar que nosotros estamos pidiendo a la OEA, no solo a la Secretaría General sino a los países que han firmado como Nicaragua el compromiso de la Cámara Democrática que nos ayuden a los nicaragüenses a restituir la institucionalidad y el derecho a las secciones libres y transparentes No estamos necesitando que sigan contando fraude La OEA se han comprometido el año pasado a un proceso que se fue debilitando Bueno, muchas gracias señora Violeta, de verdad, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de todo este proceso electoral, también de la movilización que sin duda ustedes llevan adelante y que sabemos que también mucha gente en Nicaragua está preocupada como ustedes, como todos los miembros de la oposición Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Gustavo, muy amable Así es, Violeta Granera, ella es coordinadora del Frente Amplio por la Democracia de Nicaragua hablando del último panorama ya a pocos días, a menos de 20 días de las elecciones municipales en ese país Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de CB24 Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!